El representante de los prestadores de servicios náuticos de la caleta, Fernan Salazar, exhortó a sus compañeros de trabajo para que se regularicen ante Sintra todos los vehículos que transportan combustible o que tienen que tener un permiso, además de cumplir con todos los requisitos que piden por la autoridad del gobierno del estado, por ser de alto riesgo transportar este tipo de material inflamable, porque la autoridad los puede sancionar y aplicar altas multas. Sí, Sintra, me está advirtiendo en este momento que está mal que yo esté trayendo esos tanques vacíos, pero él estaba pensando que estaban llenos los tanques y tú te estás dando cuenta que están vacíos, estamos ahorita llegando con los tanques, pero vacíos y ahorita vamos a ir a cargar, está bien, representa un riesgo, representa un riesgo, pero estamos tomando nuestras precauciones, tenemos nuestro extinguidor, se los mostré, tenemos también la documentación para poder estar transportando y tenemos el derecho porque para eso nuestra camioneta de carga, entonces estamos verdaderamente conscientes de que hay que ir a las oficinas, nos invitaron a ir a las oficinas, nos están haciendo una advertencia y nosotros en este momento vamos a ir a hacer la solicitud para poder hacer el transporte de combustibles peligrosos como son el diésel y la gasolina, y nos está diciendo que tenemos que pintar unas rayas negras que son de precaución. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Benjamín Carrillo.